Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama Viendo pelis de miedo, bebiendo cervecita hasta la madrugada Acurrucadito, llenándote de besitos en la espalda Muriendo por hacerlo cada noche y que nunca te vayas Que sé que todo esto es solo un babén Atrasemos un poquito el billete de tren Tú no te has ido y ando extrañándote Que aunque estés con él, sé que la noche la pasas pensándome Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte Que aunque estés con él, nunca sabré orificarte como yo Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte Me encanta saber tantas cosas de ti Mi casa es más bonita si tú estás aquí Mis padres te adoran, mis perros te añoran Y todo eso en un solo viaje a Madrid Imagínate una cita sin limitaciones Que a nadie tú tienes que darle explicaciones Toda una vida componiéndote canciones Viajando y destrozando todos los colchones Y ahora mírame a la cara Y dime que no te gustaría Que ahora te besara Si ayer me confesaste que con él estaba un poco rara Que no sabes qué hacer, que le das vueltas Que aún no te aclaras Pero sé que no te la miraba Que aunque estés con él, sé que la noche la pasas pensándome Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte Que aunque estés con él, nunca sabré orificarte como yo Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte Solo atrévete a probarme Aún en su lejera lleva tu perfume Y en resumen, estas ganas de verte lento me consumas Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama